Y este corrido va dedicado muy especialmente para mi compa, Rodrigo Valenzuela, su señora Pamela, sus hijos Javier y Constanza, también para sus hermanos Nicolás y Sergio, y también para su hermano que lo mira y apoya del cielo, Carlos Alfredo, compa. Ahora se meje en su casa, ahí la fueron a buscar, sin virtud ya de su padre, un muy bonito ejemplar, fue Rodrigo Valenzuela, que la compropagará. Y la fantástica el nombre, que le fuera a bautizar, cuando cumplió los dos años, la empezaron a avanzar. Y empezó con sus carreras, la nieta de cha-cha-cha, Leo Valeria fue el yoki, que le enseñó a chileniar. Teniendo buenos afrontes, la llegó empezó a agarrar, también hubieron derrotas, cosas que suelen pasar. Pero se destaparía, cuando ganó a un gran rival, al gran corazón de piedra, con la cabeza a lograr. Fantástica galería, y todo fue celebrar. Hay caballos, hay caballos muy complejos, que a veces no encuentran, como acomodarlos. Pero iban con Adolfito, tuvieron paciencia, ya solo lograron. Cuidándola día y noche, con perseverancia, me los la sacaron. Y así empezaron los triunfos, con previas, las riendas, las carreras ganaron. Después de pasado un tiempo, la llevaron para Teuco. Y bañadol fue su hermano, le dio un reentrenamiento. Desde al estar en pandemia, decidieron ir corriendo. Y ocho han sido las ganadas, seguiditas y en aumento. La vestida para mí, fue la primera en saberlo. Después al máquina cumpa, lo cortó en aquel cabrezo. De Chillana y la princesa, la trajeron pa' enfrentarse. Le ganó en dos ocasiones, la fantástica a lo grande. Al rey misterio, señores, también fuera a derrotarle. Con la reina de Bitoto, a la cincha fue a pegarse. Con la diablita, señores, con toda la plata en contra. Fantástica le ganaba, en una hazaña muy grande. El dio darse por vencido, la perseverancia. Fueron piezas claves, para que hoy día la yegua tenga su respeto y poder enfrentarse. A muy ligeros caballos y sin contratiempos alcanzar ganarles. No se descuiden mis compas, que hoy día la fantástica va para grande. No se descuiden mis compas, que hoy día la fantástica va para grande.